¡Oye! Porque estos son los remix Y si en los remix no están Sayon y Nanox ¡No se llaman remix! Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro monedas Hoy recordando La rumba así que estuvo buena Y me encontré Enamoré con una sirena ¡Vamos! ¡Vamos! Para que seguí trabajando Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Y se ha pasado por mi dedero Para que seguí trabajando Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Y se ha pasado por mi dedero ¡Vamos! Yo no necesito Vacaciones Y dolores de cabeza Solo tratan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito Vacaciones Y dolores de cabeza Y solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 Leloe, sudando Lelo, Lelola y guayando Ñ, Lelo, Lelo, Lelola y guayando Lelo, 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 Lelolai para reclamar Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiando, Lelo Lelo Lai vacilando Yo quiero vacilar, caita la vecina, se subió la de la lina Y hoy la mamá, mi gente está disfrutando, las botellas siguen llegando ¿Para qué vacacionar si en Cali yo la estoy pasando? Ahora es, que tú te sientes solita, tu cuerpo lo necesita Ahora es, con una mano en la cabeza, y el otro una cervecita Que bien te ve, no quiero vacaciones, solo a ti mujer, no necesito más nada Porque seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me faltan mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avicen si esta noche hay una fiesta Nelo, 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 nelo